vamos a necesitar diversas frutas y estas pueden variar un poco en cantidad y posiblemente si alguna no la consigues puedes ponerle de alguna otra pero más o menos es lo que yo suelo usar de entrada acá tengo medio kilo de fresas busqué que fueran las más maduras ya las tengo lavadas desinfectadas y sin las hojitas verdes estas como puedes darte cuenta las tengo enteras así como dos guayabas maduras y un trozo pequeño de melón toda esta fruta es madura y esta la tengo aquí aparte porque es la que voy a poner a licuar junto con este plátano que también está maduro pero firme y la fruta que va a ir decorando ya la tengo acá de este lado troceada muy finamente mira para que te des una idea es una manzana del color que tú quieras debe de estar partida con todo y la cáscara y la puse en remojo en tanto que no la estoy todavía usando en el agua porque de lo contrario pues se oxidaría acá de este lado son dos guayabas una taza de papaya una taza de melón y alrededor de cinco fresas grandes vamos entonces a colocar en el vaso de la licuadora el trozo de melón alrededor de medio kilo de fresa que esta cantidad puede variar yo la uso bastante porque la consigo a buen precio aquí en guadalajara que es un lugar donde pues están cerca los cultivos pero sé que es cara en la mayor parte del país entonces puedes bajar la cantidad o únicamente usar la que es de decoración y para conseguir ese tono rosadito puedes agregar saborizante de es el que es para hacer bebida sabor fresa como tango kulei y bueno como puedes darte cuenta mi licuadora no es muy grande así que lo voy a hacer por partes voy a agregar un poco de agua y voy a licuar voy a volcar el contenido de lo que acabo de licuar en mi garrafa y en el mismo vaso de la licuadora ni siquiera lo voy a lavar voy a agregar las dos guayabas un plátano y otro poco de agua aquí en este mismo momento voy a agregar una lata de leche evaporada de 360 gramos y una lata de leche condensada de 387 gramos esta parte de la leche condensada es opcional porque puedes endulzar únicamente con azúcar y bueno también voy a licuar y pues también colocamos en la garrafa añadimos la fruta agregamos agua bastante hielo mezclamos vamos a probar y vamos a terminar de endulzar con azúcar en mi caso si le voy a agregar una taza adicional y voy a volver a mezclar mira en total le agregué aproximadamente tres litros de agua dos que le agregué con mi jarra más el agua que le puse para licuar las frutas y a eso sumarle la fruta más las leches el azúcar así que te da alrededor de cuatro litros y medio de agua con todos estos ingredientes que te estoy dejando al inicio del vídeo y quiero que veas cómo queda sin nada de colorantes 100% natural súper fresquecita equilibrada en sabor y gracias a que le licuamos ahí el plátano queda ligeramente espesa ve súper rica